Bueno, pues llega con ello la mejor hora del día, la hora de mi entrenamiento y os voy a hacer un breve resumen de todo lo que voy a hacer. Hoy me toca pierna, pero como bien sabéis, mi objetivo sobre todo son los entrenamientos funcionales y es una forma dinámica de entrenar, donde trabajo todo el cuerpo y demás. Lo que voy a hacer, lo primero, el calentamiento, empiezo 10 minutitos de cinta, los 3 primeros minutos aproximadamente a 10 km hora, los siguientes 3 minutos los paso a 12 km hora y los últimos 3 minutos los paso a 14. De esa forma, voy poco a poco calentando y me vengo arriba, voy entrando en calor y cada vez a uno como mi reteniente. Siguiente, me paso a la comba donde realizo 10 intervalos, 40 segundos de salto, 20 de recuperación. Voy metiendo, en este caso, o bien en cada intervalo, un modo de salto, o bien a dos piernas, o aquí, o la parte de atrás, o voy a hacer un poco variado. Calentamiento de abdominales, donde voy a realizar 3 series de 20 abdominales rectos y después 10 oblicuos hacia un lado y 10 oblicuos hacia el otro. Voy a hacer un poco de plancha lateral dinámica para trabajar el lateral, aquí el traverso del abdomen y también trabajo de hombro. Y para finalizar y entrar en calor, un poquito de remo con inclinación máxima, hago 4 series de 20 de remo aquí, y de ahí, entre cada serie, hago selecciones de forma diferente y dinámica, ¿vale? Para no aburrirme, siempre da estímulos diferentes a toda la musculatura. Plancha, plancha, rodilla y mano. Siguiente ejercicio, al que paso, empiezo con las piernas, elijo el bússu para hacer sentadillo sobre él, pero también voy a combinarlo con hombro. Entonces, bajo, subo, tiro aquí y subo arriba. Siempre me voy viendo las rodillas rectas, las rodillas, perdón, en flexión. Paso aquí, bajo, abajo, y fijaos la calidad del trabajo que implico todos los grupos musculares de mi cuerpo. Aquí ya he dicho 4 series de 20 repeticiones. Y seguidamente, al finalizar el ejercicio, paso con 4 series de 20 repeticiones de zancadas con bíceps alterno. Yo voy a trabajar con el bússu porque tengo ya más estabilidad. Si no, podéis hacerlo aquí, ¿vale? Lo haría encima vosotros. Zancadas con bíceps. Ahí, os podéis fijar, ten que la calidad del trabajo aumenta muchísimo. Siempre, espalda recta. Ejercicio, sobre bússu también, bajo, subo arriba, frente a hombros, bajo en sentadillas, brazo recto, giro, y subo. Y así, 4 series de 20 repeticiones, y lo que hago es que hago 10 elevaciones con cada brazo. Cuando ya tenemos ejercicio de estrella, sentadillas, una pierna sobre bússu, bajamos hacia abajo, y subimos. Bajamos, y subimos. Fijaos, el trabajo del cuárdice, que tiene mucha estabilidad, trabajamos toda la cintura abdominal, trabajamos toda la estabilidad de la rodilla y el tobillo un trabajo súper intenso del cual realizó cuatro series de 10 repeticiones con cada viernes deciros igualmente podéis hacerlo primeramente una progresión si queréis llegar a hacerlo ahí empezáis haciéndolo en suelo aquí normal vale incluso podéis equilibrar un poquito con la pared podéis hacerlo aquí y antes de introducirlo os recomiendo que dominéis los ejercicios de estabilidad empezaría con rodilla a codo abriendo hacia atrás e incluso hay un poco de peso muerto una vez dominéis todo esto paséis a la ejercicios de tenor y volvimos al ejercicio de antes bien que podíais a la hora de hacer las bancadas con bíceps con el bosu, ataco, mantengo estable firme, fijo, ahí bajo y subo bíceps y una vez finalizadas las piernas a la vez para ir complementando y también trabajar todo lo que es el tren superior se puede venir aquí arriba y la colombinada yo suelo hacer cuatro series de quince repeticiones, cuatro series de veinte según como me encuentre es lo que suelo hacer y con esto por mi entrenamiento de hoy donde ahora al terminar me voy a la cinta terminó recuperando, suelto diez quince minutitos toda la musculatura y después paso a los estiramientos espero que os haya gustado y sobre todo si os ha gustado algún ejercicio siempre va a estarlo a vosotros nunca queráis entrenar como yo porque yo tengo un objetivo y un nivel de condición física que no es que sea mejor ni peor pero seguro que no es el mismo de cualquiera de vosotros porque cada cuerpo es totalmente distinto bueno amigos pues con esto entrenamiento finalizado donde de forma funcional no solo he entrenado mis piernas que las he puesto a tope sino que también he podido trabajar mis hombros, mis bíceps, pectoral y espalda siempre que yo entreno busco el grupo muscular principal que quiero trabajar pero siempre complemento con uno o dos ejercicios de todo el resto del cuerpo con ello lo que consigo es incrementar mi metabolismo y que el gasto calórico sea mayor puesto que toda la musculatura que hemos empleado en el entrenamiento es mayor bueno, fácil no? nos vemos en el almuerzo dentro de un ratito que ya en el momento que recupere y estire y demás seguro que viene el hambre hasta luego